Desde temprano, dos equipos tácticos de emergencia de protección civil se alistaron para salir al terreno a realizar inspecciones en las zonas vulnerables o consideradas de alto riesgo, debido a la alerta María por la onda tropical que afecta a nuestro país. Estos equipos fueron acompañados por el director de la institución, Luis Amaya. Su destino fue la calle La Oscurana del barrio La Vega de San Salvador. Esto fue por medio de la petición de los habitantes, quienes aseguran que desde hace dos años atrás han vivido con la zozobra de que una porción de tierra caiga en sus hogares. Aquí el gran problema que se da siempre que llueve es que el muro se está deteriorando y nosotros corremos riesgo, tanto nosotros como nuestros hijos, nuestros familiares, y pues tenemos miedo. Me preocupa porque yo tengo una mamá que usa nadera y para ella bajar ese camino es horrible. Le cae el dolor en la columna recién operada. Aparte tengo a mi papá que usa bastón y tengo tres sobrinitos. El titular de protección civil verificó el terreno que amenaza a las familias. Son un aproximado de nueve viviendas las que podrían verse afectadas. Tras la inspección se realizó la coordinación con los equipos tácticos para que se desplacen a tempranas horas de hoy y comenzar con los trabajos de mitigación. Ahora mismo hemos identificado algunos puntos donde a la brevedad se tiene que hacer alguna obra de mitigación. Comprenderán ustedes que hay mucho trabajo que hacer y esta es parte de las acciones que estamos realizando. Claro, es en estos momentos cuando tenemos altas precipitaciones, cuando tenemos una emergencia en franco desarrollo, cuando este tipo de situaciones tienden a agudizarse. Pero justamente para eso estamos aquí. A simple vista parece un trabajo fácil, pero el director de protección civil aseguró que es más complejo de lo que parece. Este es un trabajo que necesita la articulación del Ministerio de Obras Públicas, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, la ANDA. Han podido ustedes observar que tenemos una tubería de agua negra que a simple vista pues necesita ser reparada y necesita buscársela una solución. Por otra parte, hemos podido observar que tenemos cualquier cantidad de árboles que por sí solo están generando peso sobre el talud. Es cierto que en algún momento las mismas raíces están generando, digamos, un efecto de contención, pero necesitamos un informe, una opinión técnica. Además destacó que se han realizado otras inspecciones a nivel nacional. Solo este día hemos realizado un promedio de seis inspecciones en zonas en las que en algún momento ya habíamos realizado alguna hora de mitigación. Ahora mismo el gobernador departamental de San Salvador, en su calidad de presidente de la Comisión Departamental de Protección Civil, ha estado atendiendo también una situación en Panchimalco. Como pueden ver, nos estamos articulando con todas las instancias para poder dar cobertura. Los equipos tácticos de protección civil hacen el llamado a la población a estar atentos al comportamiento del clima y tener de la mano los números de emergencia de las diversas instituciones de cuerpos de socorro para atender cualquier percance. Edgardo Portillo, TCS Noticias.